¡Abu! ¡Abu! Todo ha sido por mi culpa. Debí liberar al genio cuando tuve la oportunidad. ¡Abu! ¿Estás bien? ¡Abu! Lo siento, Abu. Lo he echado todo a perder. No sé cómo, pero he de volver para arreglar las cosas. ¿Eh? ¿No estamos muertos? ¿Pero qué? ¡Nave! ¡Sí! ¡Genial! ¡Venga a mí! ¡Ahora llévanos a Ágrama! ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!